En el Caribe Mexicano, la sección amarilla se convierte en una agenda para la extorsión, además de que provoca la pérdida de 40% de clientela a las grandes compañías telefónicas, revela Yasmín Campos Cowo. Además, la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecna de Quintana Roo advierte que el fenómeno provoca el cierre o cambio de giro en 2.250 de 4.500 locales en las más de 20 plazas comerciales de Benito Juárez. Habíamos comentado en los últimos meses que se veía hasta en un 50% la rotación de los locales, sigue la tendencia, de cada 10, un 50, 5 locales. ¿Qué te puedo decir? También hay muchos empresarios y ya no pueden pagar, entonces o desmontan el local o están uno o dos meses. Otro problema es el régimen tributario y es que las plazas rentan sin emitir recibos fiscales. No obstante, siguen llegando empresas pero sin estudios adecuados de mercado y mueren al poco tiempo. En pero, eso indica que Cancún aún aguanta inversiones. La empresaria dice que la inseguridad es factor para cerrar o cambiar de giro, añade que asaltos y extorsiones se denuncian poco por temor a represalias y habla de otro indicador por el que empresas telefónicas pierden casi la mitad de clientes. No está usando líneas comerciales, esto porque los directorios generalmente son públicos, entonces ya están prefiriendo utilizar el celular o vías que no puedan acceder a bases de datos públicas. Ahí sí creo que vamos en un 40% apenas. Yasmín Campos comenta que todo tipo de profesionistas en materia legal, consultores, dentistas y restauranteros y que incluso ya hay talleres donde ingenieros mecánicos empiezan a tenerlos y vaticina que muy pronto otros giros migrarán a la telefonía móvil. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.